Mi carrera va creciendo y aquí arriba no lo siento Aprendan del mejor puesto me en asiento Hagan música que no lo siento Muy alto mi porciento están escasos en todo lo que están haciendo Porque lo deje grave de tanto que grave Con mi voz que es grave y si no grave Contigo lo siento te sientes grave Si no aguantas presión aquí no bregue Haga su turno en el hospital pida su jarabe Lo llamo boysland terrorismo Lo más cabrón que tú hayas visto A un loco como yo escribir un disco el mejor ya existo Lo logrado es con mucho sacrificio No quiero una casa quiero edificio Y explico la que hay No va todo ustedes no aguantan mi sale De techo jersey de piso unas nai Las movies templay Son fecas todos estos rapazos un mai Otro formato HD Blu-ray Que es lo que compay Estos carajitos nunca me llegan Y de to' lo mío siempre se copian Lo desmiguen Tengo una larga que hace ram Vengan por su pan Tú y to' tu clan Son Suzuki Si yo no Rx no hay cilindraje Cabecen con el flow que les traje A veces me pongo traje Para que vean lo que traje Y comprueben que con nosotros no hay el encaje Estoy en la mía claro que sí Estoy en la mía Yo sí Estoy en la mía claro que sí Y a ustedes no le queda más que decir Porque ya coroné La paca de 100 Mi movies templay Porque ya coroné La paca de 100 Mi movies templay Gracias a Dios por el talento Porque con esto yo lo reviento No soy la medusa Pero los veo y se hacen cemento Quítate es mi asiento A quedarme con todo el movimiento Y mi dinero de a poco creciendo Se la pican de 40 Ninguno es Juan No es soberbia Pero toditos son mis fans En ningún ritmo me aguantan Nostradamus predijo Que como yo no hay otro man Sombrero puesto flow mariachi Yo no sé si tú le cachis Pero tus bolsillos están rochi Mira yo lo rompo fácil Su intelecto está en neutro Por eso me clave a tu hijo Estoy en la mía claro que sí Estoy en la mía yo sí Estoy en la mía claro que sí Y a ustedes no le queda más que decir Porque ya coroné La paca de 100 Mi movies templay Porque ya coroné La paca de 100 Mi movies templay The Kings Oye Esto es OG Records DLT produciendo Pointsland Terrorismo Un atentado de versos Ya tú sabes Rompiendo como siempre Y el que le meta mejor ya sabe la tarifa TENESA морские La paca de 100 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 La paca de 100